como estamos gente de youtube aquí son amigos natal shen comentando con el nuevo video de esta vez estamos aquí en una información que bueno al respecto que acaba de actualizarse youtube en la play store no se si en la ios también ya se acaba de actualizar pero bueno hay una grandiosa noticia para la gente de bueno de que sube con contenido aquí en youtube y bueno si nos vamos nosotros a la parte de la camarita esta esta es la que esta saliendo se como bueno le voy a dar click esta es la opción de bueno transmitir en directo y de grabar pero bueno esta es una toalla para que no digan nada de que oye donde estas bueno es una toalla y bueno vamos a verle transmitir en directo vamos a ver que tal va bueno me introduce un titulo le vamos a poner que tal ahí loli que me equivoque bueno le vamos a poner en que tal prueba o nuevo no se no se bueno aquí lo ponemos en oculto lo vamos a dar en en este lo vamos a dar en siguiente bueno solo esto es para probarlo y bueno si es que es una prueba haciendo miniatura de lo primero que vean bueno esto es nada mas para la gente que acostumbra a hacer blogs o algo asi en directo emision en directo ok ok y bueno ahorita lo voy a borrar de todas maneras pero bueno emision en directo voy a seguir bueno y iniciando ya y disiniciando y que sabe que muchas cosas pero bueno esta bastante bien para la gente a los que les gusta hacer directos este en remision tenga problemas de calidad y bueno le vamos a dar en continuar y bueno como ven va un poco mas lento pero bueno asi ya la gente puede hacer directos totalmente facil y bueno y dice finalizar y dice como eh a ver tuve que es logro jejeje unos filtros ahora si para que diga a ver bueno la verdad si si esta bastante bien muy mala conexión bueno porque no estoy estoy en mi baño porque ahorita ya es muy de noche y bueno ahorita les enseño la hora perdonen si estoy ahorita eh pero estoy grabando esto de la nueva actualización de youtube perdonen pero se va a terminar ahorita el directo a lo yolo eh no esto es una prueba de directo ay perdonen si no si no es directo si bien 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 pero ahorita lo voy a quitar solo estoy grabando tantito ahorita esta nueva actualización pero bueno espero les haya gustado el video ya saben que pueden dejar su grandioso like suscribirse y nos vemos hasta la próxima y pixarianos adiós chau 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 chau